Se acercan días importantes en Can Barça con esa asamblea del 16 de junio y es inevitable también hablar en este vídeo del Boca Chanclas de Tebas, de nuevo de la situación contada por el mismo vicepresidente económico, Eduard Romeu, lo que quiere hacer Joan Laporta, el no a CVC, el no a Tebas, las relaciones totalmente rotas con Javi, ¿eh? Javi. Y nada, vamos a tener que tirar por otras vías, ¿no? Y una de esas vías también va a ser la rebaja de sueldo, una rebaja que nunca se ha producido, por mucho que hable, ¿no? Por mucho que se cuente, en este canal siempre lo hemos dicho, eran diferimientos, nunca los capitanes u otros se bajaron el sueldo, simplemente lo dejaron pasar para otros años, ¿no? Y que lo acabarían cobrando. Bueno, pues el Barça se plantea, evidentemente, tirar por ahí. Y aquí habrá que ayudar, habrá que apoquinar, guste más o guste menos, por las buenas o por las malas. Y según varias informaciones, pues esto no hace gracia, ¿no? No les gustaría, ¿eh? Que les vuelvan a tocar el sueldo. Bueno, vuelvo a repetir, que les vuelvan a tocar, ¿no? Que se lo rebajen, por fin, ¿no? No les haría gracia, ¿eh? Se negarían, en teoría, ¿no? Bueno, pues vamos a ver quién es tan culé, vamos a ver a partir de ahora quién apoya al Barça de corazón. Como en su día, por ejemplo, hizo Carles Puyol, o como en su día también Zidane con el Real Madrid, se fueron sin cobrar lo que les pertocaba porque quieren al club y porque saben que es complicado en según qué situaciones, sobre todo en la actual del FC Barcelona, o si quieren echar encima una guerra con el presidente Laporta y con el club, que eso ya me parecería bastante feo. Empezamos. ¿Qué pasa, majos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Perdonad que me ponga un poco borde en este inicio, ahora voy con el tema Barça, con temas y con absolutamente todo. Este es un mensaje para los haters, o digamos para la gente que ve los vídeos, ¿no? Que luego se quejan mucho, pero luego ven los vídeos de prensa, ¿no? Y parece que tienen un tapón en la oreja, ¿no? En el oído, que no les permite, digamos, escuchar lo que digo o expresarme tal, ¿no? Y que me puedan entender con toda la facilidad del mundo. Yo creo que hay palillos que sirven, ¿no? O si no, compras un sonotón y también puede ser, ¿no? Repito, este mensaje es para los haters. Primero, este canal nació como un canal culé, pero en el que también se analiza la prensa. Punto número dos. Dentro de esa prensa está el Chiringuito y otros programas. Punto número tres. ¿Qué pasa? Que el que más vende y el que más la lía, por lo cual hay más noticias sobre ese programa, es el Chiringuito. Punto número cuatro. Si hablo del Chiringuito, me tendría que informar antes. Yo no hago vídeos inventándome las cosas o opinando por opinar sin ver nada, ¿no? Me tendría que informar. Con lo cual, entro en Twitter, veo lo que ha pasado, lo comento o cualquier otra noticia que va saliendo en otras páginas. O incluso por fuentes, ¿vale? Eso no significa que lo vea. Significa que me informo para hacer vídeos de prensa como he hecho toda mi puñetera vida desde que estoy en YouTube. ¿Queda claro? Venga, yo creo que podemos entenderlo todos, ¿no? Y así fácilmente, pues, se entienden las cosas. Hay que tener la cabeza centradita y escuchar los vídeos. Más que nada porque si no, puedo llegar a pensar que solo lleváis la cabeza para tenerla encima de los hombros. O sea, hasta ahí no. Hay que pensar un poco, ¿no? ¿Vale? Haters. Venga, haters y amantes de ese programa. Un besito. Venga, vamos con el tema Barça. Vamos con el FC Barcelona. Y voy a empezar, luego voy con los capitanes. Pero primero voy con Javier Tebas, BLM, la venta del 25% de derechos televisivos y esa asamblea del FC Barcelona de cara al 16 de junio. Muy importante. Se había hablado de que el Barça podía apostar por CVC, por la Liga Impulso y al final aceptar el tema Javier Tebas porque no le quedaba otra por la situación del club. También dije en este canal que Laporta estuvo en contra de esta decisión siempre en las juntas directivas en las que había participado. Pero siempre en contra del CVC y el mejor ejemplo fue Messi, ¿no? Cuando en aquel momento también recibió el Barça un chantaje de Javier Tebas para poder tener fair play y meter ahí a Messi, ¿vale? Porque todo se resume en la palabra chantaje. De nuevo, sí. Hipotecarte con el CVC y los derechos televisivos por 50 años digamos que puede ser una buena solución para ahora, pero no a la larga. Lo que se suele decir. Pan para hoy, hambre para mañana. Claro, el Barça tiene que pensar o nos centramos única y exclusivamente en lo económico y le decimos a la afición, escúchame, vamos a estar dos años recuperándonos, vamos a luchar con lo que tenemos dentro del campo, en Europa no vamos a poder competir y esperar a que la solución se dé económicamente pasando estos dos, dos años y medio, algo así, ¿no? Claro, tú cuando ya has vendido desde el club que vas a ir a por todas, que vamos a tener una especie de mini revolución, porque esto se está haciendo muy lento lo del tema de la revolución, pero lo has vendido, ¿no? Y que vamos a tener un equipo competitivo y además Xavi, que está ahí evidentemente y pinta algo, es más complicado, ¿no? Entonces, hay que tirar por la asamblea, la venta del 49% de BLM y el 20% de derechos televisivos, veremos hacia dónde. Ahora mismo, el Barça y la Liga no tienen relación. Se vio ayer, con esas duras palabras de Eduard Romeo, vicepresidente del FC Barcelona, contra Javier Tebas, acusándolo de una verdad tremenda y es que el Barça tiene la culpa de su situación. Bueno, el Barça de Bartomeu, digamos, ¿no? Bartomeu, vaya. Pero es corresponsable Javier Tebas porque le dejó actuar como le dejó actuar. Y no solo es corresponsable por eso, sino porque no está ayudando a que uno de los mejores clubes de esta competición, de su liga, su liga, que no hace más que tirarla al traste, no está ayudando, pero no digo ayudar para recibir ayudas claras, contundentes, no. ¿Cómo ayudar en el aspecto de que encima pone trabas a todo? ¿No? ¿Sería? Chantaje al club, en fin. Y lo que decía, permitió todo lo que hizo en su día Josep María Bartomeu y Flureta, que llevamos ahora años con pérdidas, pero si no se hubiese hecho, por ejemplo, lo de Ciles en Neto, lo de Artur Pjanic, en fin, un montón de cositas, seguramente, pues, también hubieran dado pérdidas los últimos años de Bartomeu. Luego la pandemia, acabo de rematarlo todo, nos ha llevado a esta situación actual. Bien, el tema del 25% de derechos de televisión, vamos a ver, si se hace con Bank of America o quien sea, y no con CVC, e ingresamos 500 millones de euros, vamos a ver al verdadero Javier Tebas. Y vamos a ver qué hace Javier Tebas. ¿Por qué? Porque si recibimos ingresos equivalentes a lo que podíamos haber logrado con CVC, ¿alguien me puede decir por qué no vamos a tener el mismo Fair Play financiero? Porque eso sí que sería, de nuevo, un chantaje y una tomadura de pelo por parte de este señor. Todo porque no nos unimos al CVC ni a la Liga Impulso. Pero, ¿qué pasa? ¿Que solo valdría con CVC? Porque lo dice el chantajista y enemigo Javier Tebas. Si lo conseguimos, nos tiene que dar Fair Play, le guste o no le guste. Eso sería lo normal, ¿no? Pero claro, yo estoy convencido de que si al final lo de CVC no tira hacia adelante, que no va a tirar hacia adelante, va a empezar a mirar la letra pequeñita, ¿eh? Porque tú si quieres encontrar cositas, siempre las vas a encontrar, ¿no? Y al final lo único que va a hacer es fastidiar al Barça y fastidiar a su propia competición, como ya lleva tiempo haciendo. Así que yo no hablo de ayudas al Barça. Hablo de que no nos toque las narices. Punto. Eso sería una gran ayuda, ¿vale? Tenemos firmados ahora a Kessie y a Kriestensen, ¿vale? Y tenemos un acuerdo con Robert Lewandowski. Sale Tebas y dice que Lewandowski, bueno, es que no puede fichar ahora mismo. Claro, ahora mismo no. Pero ¿qué tiene que salir el presidente de la liga a decir eso? Porque al final crea dudas a la hora de negociar y crea dudas en el propio jugador que quiere venir. Tú no puedes decir eso públicamente. Es lo que hablaba yo el otro día en un vídeo, ¿no? Si es que tienes dos dedos de frente. Estás creando nerviosismo en el jugador. Porque ahora no se puede, pero dentro de una semana o dos, veremos qué ocurre. Tema Capitanes del FC Barcelona. Ayer salía esta noticia. Porque por ahí también se va a tener que tirar las rebajas salariales de una puñetera vez, por supuesto. ¿Eh? Por las buenas o por las malas. Dice el diario Sport. Los Capitanes del Barça, aquí lo tapo un poco con la cámara, se niegan a otra rebaja salarial. Explican. Consideran que ya se han reducido dos veces su salario y que con ello ya debería ser suficiente. Ahora son matemáticos estos también. Eh... No se han rebajado nunca. 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 Hay otros futbolistas que aún no se les ha tocado el sueldo en estos meses. Oh, claro. Es que vosotros sois los Capitanes. Tenéis que dar el primer ejemplo, ¿no? Digo. Sería lo más normal. Los Capitanes es el ejemplo para todo el grupo. ¿Eh? Igual que el mejor jugador de un equipo, tiene que ser también una referencia dentro del vestuario. Y aquí acaban. Ni Busquets, ni Alban y Piqué están ya por la labor de Sergi Roberto ni hablamos. Porque ya ha renovado, ¿no? Supongo. Bueno, en los últimos días se está retrasando todo el tema de firmar. Pero bueno, se ha rebajado bastante la ficha Sergi Roberto. Eso es verdad, ¿eh? Que dicen que no están por la labor de rebajarse más el salario y así se lo comunicarán en caso de que el club les llame. O sea que todavía no ha habido comunicación por parte del club. Pero ellos ya dicen, ya avisan a través de, bueno, pues supongo que las fuentes que tiene este periodista. Que no. Que no lo van a hacer. Que no la van a aceptar porque ya lo han hecho. Cosa que no han hecho. Diferido. Vuelvo a repetir. ¿Y yo qué queréis que os diga? Es un tema que me pone muy, muy, muy de mala leche. Muy de mala leche. Que es que me pondría aquí a hacer un vídeo de 40 horas, pero ya es demasiado largo. Quizá otro día exploto más. Es simplemente decir que el sueldo que tienen no está acorde a lo que hacen, no está acorde a lo que, no a lo que han ganado últimamente, sino a todo lo que han perdido y cómo lo han perdido. Estoy convencido que algunos de ellos aún pueden dar la talla, aún, aún. Pero es que encima, es que encima no se les puede echar, ¿no? No se les puede echar a no ser que ellos tomen la decisión de querer, demostrar que quieren al Barça y marcharse. Por lo que os digo, porque hay diferimientos que aún les queda por cobrar y porque efectivamente habría que pagarles una morterada de dinero. No, es que es muy fácil desde el salón de nuestra casa decir, no, esto es fuera, fuera, fuera. Y fuera, fuera, págalos tú, desde tu sofá. A ver cómo los pagas. Si el Barça no puede pagarle para echarle. Pues la decisión la tendrán que tomar ellos. O si no, hablarle claro a Xavi y decirle, Xavi, siéntalos y a ver si se van. Siéntalos porque no podemos pagarles y no quieren bajarse el sueldo. Me llama la atención ayer lo que dijo Adrián Sánchez en este vídeo. Mirad. Kevin De Bruyne, futbolista, mejor futbolista de la Premier, mejor futbolista del Manchester City. Un equipo que lo ha ganado todo menos la Champions. Sería el octavo jugador de la plantilla del Barça con el salario más alto. O sea que Kevin De Bruyne sería el octavo mejor pagado de la plantilla del Barça. Madre mía, qué heavy, es bastante heavy. Bueno, pues hay que hablarle claro a los futbolistas. Igual que hay que hablarle claro a la afición y decirles, no podemos. Y si no podemos, vais a tener que rebajaros el sueldo si os queréis quedar. Y si no, pues empezaremos a tomar medidas. Por cierto, ya está bien de algunos periodistas, por parte de algunos periodistas, utilizar con tanta, no sé, con tanta ligereza la palabra maltrato, la palabra moving. Se utiliza de una, con una facilidad diría yo, pasmosa. O sea, tengamos un poco de cuidado también con las palabras que decimos porque se nos va un poco la pinza a todos. Señores, pónganse las pilas si tanto quieren al Barça, ¿no? Capitanes. Venga, dadle un fuerte like, suscribíos. Espero que os haya gustado el vídeo. Sobre todo, muchos likes majos que posicionen bien el vídeo. Y así vengo con más ganas de hacer grabaciones cada día. Que vaya bien. Con tertulias y debate pa' que empiece el juego. Me lo cuenta Víctor Palacio, directo en su canal.